Que si muy seco, que si se encrespa, pongo a prueba mi pelo todos los días, solo con el Vive Aceite Extraordinario de L'Oréal. El tratamiento experto con seis aceites para un pelo profundamente nutrido. Desde el primer uso, mi pelo revive. Atrévete, brilla, tu pelo siempre nutrido. Vive con el Vive, de L'Oréal París.